...a mi papá. Guillermo, ¿sabes algo? Yo creo que va a ser tardísimo, tardísimo. A ti como que te encanta hablar porque tenemos como dos horas dámelo a la lengua. ¿A mí? A ti yo creo, ¿no? No, y lo peor es que mañana me toqué parar... ...y por temprano. Bueno, entonces... ¿Qué será que... ...hablamos ya? ¿Tranca, pues? ¿Tranca tú? Ah, pues... Ahora, yo trango cuando tú trancas. Bueno, está bien. Pero te agradezco que me mandes mandando mensajitos toda la noche, ¿sí? Bueno, hasta mañana. Uno. A las dos. A las tres. Quedando mi piel... ¡No, no, no! Gracias. ¡Oh, Dios! Pero bien digo que la vida no es maravillosa. Estoy escoltada por dos hermosos caballeros. Aunque hoy, sinceramente, quien se lleva los laureles de negro... ...están bellísimos, guapísimos, vestidos como un príncipe. Gracias, monico. Gracias, no. Eso mínimo se merece un beso en el caché, tu peña. ¿Pero cómo es eso, Ariel, entonces? Tú ahora me vas a tumbar las compras. Ay, papá, pero... ...yo no tengo la culpa de ser tu peña. Acá. Pero... ...hijo... ...yo los quise traer hasta acá porque necesitaba hablarles de nosotros, de todo. Ay, ya, pero que es necesario. Sí, sí lo es. Sí, es necesario. Yo necesito dejarles claro que para mí es mañana sin dificultar los materiales. Que yo necesito sus sonrisas, su comprensión y amor. Y yo sé que nos va a ir muy bien en este nuevo comienzo. Yo lo sé, pero lo pregunto. Ay, papá, pero a ti sí te gusta eso de la pesadera. Daniel, mi amor, deberías estar orgulloso de mi papá. Siempre tienes la voluntad de conversar. Pensando en ti y contigo. No te pregunto si es mi papá, sí. Además, yo sé que esta vez será de... ...y para siempre. Por cierto, no he tenido la oportunidad de comentar. Espera. ¿Qué? Bueno, un viejo amigo que era juega en Maracaibo. Él, bueno, decidió montar una oficina de abogados. Ya él comenzó. Él empezó adelante. Yo, yo de igual forma voy a ser su socio. Bueno, está la dirección, el teléfono, no tenemos muebles, ni secretaria, ni está pintado, pero ahí vamos. Pero es falta de confianza, doctor. Porque usted me lo pide y le puede ser una excelente secretaria. Y puedo estar allí para lo que usted necesite. ¿Qué, papá? Igual siempre me tumbas y levanten. Imperio. Imperio. ¿Soy yo? La Leona. ¿Qué te pasa a mi sangre? ¿Por qué nombras tanto a esa mujer? Imperio. Ella me va a ayudar. Ignacio, ¿Abró? ¿Abró? ¿Y qué dijo? ¿Abró? 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 Mi friend, Dios mío. ¿Quién te hizo esto? No hacía sino nombrar a Imperio. Imperio. ¿Abró? 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 Bueno, mira qué chorra ahí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo supiste? Después te explico, Leona. ¿Pero quién le pudo haber hecho esto a mi friend? ¿Abró así de la Marilyn? Bueno, para mí es una venganza. Yo lo estuve pensando. Pero si fue la Marilyn, detrás de ella hay una persona con mucho dinero. ¿Pero quién? ¿Por qué le iban a hacer este daño? ¿Por qué? Bueno, no sé. Yo lo único que sé es que fueron varios tipos. ¿Y quién los contrató? ¿Ah? Porque la Marilyn es una muerta de hambre. Leona. Leona, me está apretando la madre. Imperio. ¿Viste? ¿Viste? Eso es lo que hace. Nada más lo que hace es llamarla. ¿Qué te pasa, mi sangre? Mira, aquí estamos todos los que te queremos. ¿Por qué nombras tanto a esa mujer? Es que no entiendo. No entiendo por qué llama Imperio. Bueno, desde que la escuchó, porque la señora Imperio estuvo aquí con Miguel Reyes. ¿Pero? ¿Pero estuvo aquí? ¿Por qué? Sí. María, amiga. ¿Qué alivia sabe que tú tú estás aquí? Bebeita, Lina. Ay, por eso. Yo sabía, yo sentía que ya le estaba pasando algo malo Ay, mi mujer El inspector me contó todo, pero yo nunca me imaginé que se iba a encontrar así No, no, hombre, ¿por qué permitiste que me las verificaran a mí, muchacha? Bueno, ya mi hijita se me queda tranquilito Yo creo que ya se va a salir, ya se va a poner bien, ya se tranquila Ay, sí, mi hijita Es cierto que no, 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 esa El inspector me está acompañando por eso Ay, mi corazón No, 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 bebé ¿Quién sería ese ser tan malo, mi amor, que te hizo, eh? Ay, que reírse Cosas Tienes como una muchachita Trañándote ¿Quién lo diría? Yo le dije que la señora interesa no acepta visita sin previa cita Así que sostengo la estilista que estamos esperando, por favor Señora, retírese, seguramente el vigilante se equivocó Yo le dije que yo no me muevo de aquí hasta hablar con la señora esa, ¿dónde está? ¿Qué hace esta mujer en mi casa, Berenice? ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía dejen de entrar a esta delincuente? Señora, seguramente porque el vigilante se confundió Señor Imperio se confundió ¿Usted no estaba esperando una estilista? Bueno, para estilista yo Y bien bueno que hago mi trabajo Pero yo no vine aquí a taparle las canas No, señor Sino para lavar los trapitos sucios Te me vas de mi casa, Carmen Barrios Yo no te quiero ni a diez metros de mi casa Y mucho menos de mi gente Y te lo advierto Yo puedo llamar a la policía Y denunciarte por violación a la propiedad privada Sin tomar en cuenta todo lo que debes tener encima Te me vas No me retes Llámela Llámela a la policía Para ver qué cara ponen cuando sepan que Valeria se despertó Sí, mi donita Peló sus ojos Y lo primero que hizo fue nombrarla a usted Miguel se presentó una oportunidad única para ti Para el bufet y para tu carrera ¿A qué te refieres? Tu oído hablar de William Duarte El dueño de las empresas Duarte en Estados Unidos Bueno El hombre está enfrentando una demanda Cuantiosa Y quiere un abogado con garras Todas las recomendaciones, incluso la mía Se inclinaron hacia ti Pero ¿Es aquí la demanda? Ese es el asunto, Miguel Que el que asuma este caso Se tiene que ir al norte Que a vivir por tres meses Bueno Lo siento, Vázquez, pero no puedo por vener Me supuso que me iba a decir eso Estuve averiguando Y las vacaciones Queda Queda